¿Quién habría de pensar que esto me pasara a mí? ¿Quién diría que a mi edad yo me enamorase así? ¿Quién habría de pensar que precisamente no? En mi vida iba a sentar como un volcán Yo te di mi libertad por un poco de tu amor Sin imaginar jamás cómo te amaría yo Yo te di mi libertad lo que tengo en el abenso Sin imaginar que habría un adiós ¿Quién habría de pensar que me iba a creerte así? Yo que había ya jurado no volverme a enamorar ¿Quién habría de pensar que iba a perderte así? ¿Quién habría de pensar en un final? Cada día pienso en ti y en la curva discusión Que el orgullo provocó enfriando nuestro amor Yo sé vivir sin ti, sé que siempre es como un día Solo espero que me diga, vuelve a morir ¿Quién habría de pensar que iba a creerte así? ¿Quién habría de pensar que iba a creerte así? ¿Quién habría de pensar que iba a creerte así? ¿Quién habría de pensar en un final? Cada día pienso en ti y en la curva discusión Que el orgullo provocó enfriando nuestro amor Yo sé vivir sin ti, sé que siempre es como un día Solo espero que me diga, vuelve a morir La 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 ¡Suscríbete al canal!